Nace un nuevo día, junto a él un despertar. Para estar bien informados, Otavalo Informa, un espacio intercultural y de información del Gobierno Municipal de Otavalo. Bienvenidos. Otavalo, vivo por ti. Saludos señoras y señores, iniciamos Otavalo Informa. Bienvenidos. Como en todas las obras que mejoran las condiciones de vida, la minga para el desarrollo a largo plazo que impulsa el GAT Municipal de Otavalo y la EMAPAO con la participación de los vecinos es fundamental. Que las personas se sientan responsables y dueños de su desarrollo es clave en el proceso de servicio. Con el objetivo de garantizar el líquido vital en cantidad y continuidad, se realizan los trabajos preliminares del cerramiento de la captación y la construcción del tanque de reserva de 100 metros cúbicos. Sistema administrado por la Empresa Comunitaria de Agua Potable y Alcantarillado de San Rafael y la Junta Administradora de Agua Potable, JAAP y S. Huaycopungo. Giovanni Cachimuel, gerente Ecapaz. Se está también realizando trabajos en la toma, que es el cerramiento, es un macro proyecto, no todo esto que vamos a ejecutar en conjunto con minga, con la gente. Y agradecemos bastante al municipio y a la EMAPAO porque ya estamos ejecutando este proyecto. Joaquín Chalán, maestro de obra. Vienen de cada comunidad, estamos sacando para que leído, no son 10, depende de las comunidades, 20, 15, casi todos los días están ayudando. Juan Guamán, comisión de vigilancia, 4 esquinas San Rafael. Gracias. 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 Agua Potable y Alcantarillado de Agua Potable. Agua Potable y Alcantarillado de San Rafael de la Laguna. Diego Benavides, gerente general EMAPAO EP. El tener acceso a un agua segura, podemos nosotros igual eliminar enfermedades de origen hídrico que se producen por la ingesta de agua que no es segura y vamos a garantizar que la gente tenga una mejor calidad de vida a nivel general. Saludos ciudadanía otavaleña. Les damos otra vez la bienvenida a su segmento Feedback Ciudadano, donde nuestro principal protagonista es la ciudadanía otavaleña. El ají ecuatoriano rompe los esquemas del sabor tradicional del picante. Su origen amazónico ancestral y su uso lo distingue como un acompañamiento en platos fuertes. Los días 10 y 11 de diciembre de 2022, Otavalo presenciará el Festival del Ají Uchurraimi. Hoy conoceremos cuáles son los detalles de este gran evento. Sin más que decir, comenzamos. ¿Cuál es el propósito del Festival del Ají Uchurraimi? Nosotros básicamente queremos enaltecer nuestros productos, productos endémicos. Justamente en nuestra carrera tenemos, como estudiantes en el último semestre, la materia de investigación patrimonial y culinaria. Queremos pasar de lo que tenemos al ají como un alimento popular a un alimento de alta cocina. ¿Cuáles son sus expectativas para este festival? Pues muchísimas en realidad, porque nosotros estamos ahorita en este momento plasmando en las preparaciones que vamos a realizar todos nuestros conocimientos. Tantos en repostería, tenemos charcutería, tenemos cocina ecuatoriana, cocina patrimonial. ¿Cuál es su mensaje acerca de la importancia de este evento? Quiero invitar a todos los turistas, tantos nacionales como extranjeros, a venir a este tipo de festivales, a que nos ayuden a enaltecer los productos que son de aquí de nuestro Ecuador. Y los invitamos a lo que sería en el Mercado 24 de Mayo a degustar todo ese tipo de presentaciones que van a haber, tanto gastronómicas como culturales. Y esto fue Feedback Ciudadano, donde nuestro principal protagonista es la ciudadanía otavaleña. ¡Nos veremos la próxima semana! Otavalo informa con las actividades más importantes del gobierno municipal de Otavalo. Gracias por su atención y participación. Hasta mañana. Gracias.